¡Hola a todos! ¡Vamos directo a Rileka! Te vas a hacer todo como... un poco más al revés ¡Tadán! ¡Wow! Hay muchas bolitas, cositas ¡No puedo con esto! ¡Es muchas pelotitas! ¡Bravo! Ok Hice el mayor esfuerzo de sacar la cantidad posible, así que... Bueno, eso te ha ido muchísimo, sacarlo la cantidad de bolitas Ahora sí les voy a mostrar qué nos mandaron Un poquito, bien chévere ¡Ay sí, estoy supliendo! Bueno, vamos a comenzar con los glitters Los glitters, sí, los glitters Ok Este es un glitter rosa Pink Freaky Pink Vamos a ver ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué brillo! Una sombra de ojos de glitter In your face Esta es de Glitter Y este es de In Your Face Ok ¡Wow! Después les estaré mostrando los swatches Para que vayan viendo Acá, acá tenemos más glitters Big Man ¿Cómo no? ¡Wow! Este azul está hermosísimo Miren, miren, miren ¡Uy! Otro azul Otro azul Pero este Tiene, creo que, escamita más pequeña Si no me equivoco A ver Sí Esta tiene la escamita un poquito más grande Y esta un poquito más pequeña Esta es más grande que esta O sea, las escamitas son... Estas son más grandes que estas Esto es un pegamento de glitter Líquido blue Un pegamento para el glitter Este es un gloss de In Your Face Vamos a ver Vamos a ver Dice Gainers Bueno, pero no sale No, a ver, no se les tapa Está como que fuerte Creo que voy a terminar rompiendo la... El... 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 La cajita Voy a terminar rompiendo la cajita ¡Oh! Miren qué Es gozura ¡Mmm! Me encanta Ok Para el cabello, creo que es Para el cabello Puede ser Dice Highest High Paint Si me imagino que para el cabello Y... Este que no lo tenía Este colorcito no lo tenía Dice que es color naranja Metalizado Puede ser, sí Este color metalizado Este también es metalizado Este es metalizado Este es... Violeta Básico Tampoco lo tenía El negro Así que me viene... Espectacular Este es metalizado Es un rojo metalizado Eh... Rosa metalizado Naranja Oro Este es... Marfil 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 Básico Tampoco lo tenía El negro El negro Con un... Cobre metalizado Me encantan los colores metalizados No tenía ni uno metalizado Ni uno No tenía así que me cae Súper bien Este rojo Rojo Me encanta el rojo color básico Naranja básico Eh... Magenta flúor Eh... Todos los colores flúor Acá están... El amarillo El... Bueno, acá está también el verde flúor Estos son los cuatro colores flúor Amarillo, verde, naranja y... Magenta Acá Ahora aquí nos queda rosa, celeste, verde, blanco, amarillo El blanco es lo primordial El negro que son los colores principales Y bueno Y tenemos también acá Perfume ¡Wow! Un perfume Y sí, es un perfume Lo acabo abriendo al contrario A ver ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Vola riquísimo! ¡Me encantó! Bueno Acá están todos los productos que me mandaron Que pudieron ver Con el neón Con el colores 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 A tu lado Pegamento... Para glitter Sombra de glitter Y mi pesito por supuesto que me puede faltar Acá Muy bien, me mandaron color Ya tengo otros colores Y así que me quedó súper chévere, súper bien Perfecto Y amándome ya quiero comenzar a crear Así que bueno, estamos viendo Que voy a tener el reto Y bueno, espero que les haya gustado Espero que se les haya disfrutado Y si les gustó no olvides darle like Comentar si les gustó Y nada, vamos a esperar a venir el primer reto De este concurso Así que los quiero mucho, nos vemos en el próximo video Bye